Bueno mi gente, aquí estamos con un nuevo video para el canelo. En esta ocasión quiero presentarles esta sacadura. Esta sacadura es de mi compadre Negro Gambreta. Estos son hijos del canelo Inrivi, al gallo Línea de la CJ. Ese gallo está pintando maravilla. Y compadre, yo a veces hagamos eso para demostrarnos que hay un susto cariño. A veces me encanta una gallina allá, a veces yo le encanta una gallina aquí. Y me ha dicho también que puedo dejar los pollos que yo deje. Y él me los cría también allá, que es una crianza también fenomenal. Entonces vivamos siempre haciendo intercambio de animales. Entonces estos pollitos son hijos de dos gallinas. Hay tres de una gallina y hay tres de otra gallina más. Ambas gallinas son hijas del canelo, la brasa del canelo. Entonces esa gallina yo se la coloque a la Inrivi, a ese gallo que es el canelo. Y miren nada más que preciosura. Esa sacadura es de compadrito. Miren, miren. Esos animalitos tienen como 40 días por ahí. De 40 a 41 días por ahí tienen esos animalitos. Pero están muy, 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 muy lindos. Saludados. Tienen que ver como ser pollito macho. Lo que yo le voy a poner la deposición a 190 dólares el macho y la hembra para cruzarlo entre sí. Están de ese mismo tamaño también. Cuando estén y aquí a 35 días por ahí o aquí a un mes más. Cuando estén yo les hago un videíto y los que quieran comprarlo me tiran ahí. Pero es en ese videíto. O si usted se quiere también adelantarse y quiere que yo lo apunte adelante para la parejita. Me pueden tirar el teléfono que es 829-631-0028. Me tiran ahí. Entonces yo lo inscribo aquí en la más costa. Y de aquí a un mes le tiramos y hagamos la más reparada entrega. La entrega de ahora para adelante yo la voy a hacer. Tengo un amigo aquí que se me hizo encargado de eso. Para no aceptar mucha gente que ven aquí ahora a la traba. Si no que yo se lo mando a Santiago, se lo mando a la Torre, se lo mando a la Vega. Porque se comprometió a eso. El que compra el animal siempre paga el envío. Es que hay muchos animalitos buenos ahora mucho. Y recordándole que los que no han visto, los que es los topes, los combates. Todas esas cosas de gallo. Los gallos míos pueden ir a Instagram. Y buscarme como Dani Kaba. Y más debajo de este video les voy a dejar la descripción. El enlace, la descripción de mi Instagram. Para que me puedan seguir por ahí. Ahí pueden ver combates, topes, todo eso. Y ahí pueden saber si los gallos míos les gustan o no les gustan. Porque quizás sea el que usted esté buscando. Pero quizás no sea el que usted esté buscando. Así sucesivamente. Pero nada, mi gente, se me cuidan mucho por ahí hasta luego. Vea compadre, esa es su sacadura. Mira qué preciosa. Criado por su compadre y maestro de la mitad. Son pelotitas. De aquí abajo vuelan, vea. Como si nada. Y caen allá arriba. ¿Sabe qué significa eso? Eso significa que tienen salud. Porque el pollito criado como gringo. No le vuelve de ahí a ir. Eso tan criado es como si crían animalitos. El animalito de calidad. Sal Kanika. ¿Qué? 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 Gracias. ¿Qué?